Yesil Badinin Kisi conoce la nueva telenovela que protagoniza Beringo Kildiz. Beringo Kildiz protagoniza la nueva producción turca Yesil Badinin Kisi, adaptación de la serie canadiense Anne Wissane. La estrella infantil turca Beringo Kildiz, que protagonizó las telenovelas Madre, Anne y Mi hija, Kisi, está trabajando en una nueva producción llamada Yesil Badinin Kisi, una adaptación de la serie canadiense Anne Wissane, su proyecto más ambicioso hasta la fecha y donde será la protagonista de la historia. Con apenas 12 años, la pequeña ha sabido conquistar los corazones de medio mundo gracias a su talento, ternura y carisma frente a las cámaras. Beringo Kildiz es considerada uno de los rostros infantiles más populares de Turquía y su fama se ha extendido a España y varios países de Latinoamérica. Es por ello que tiene millones de seguidores en el mundo que siguen cada uno de sus proyectos profesionales. Su gran talento para la actuación es sinónimo de éxito en cada producción que ella participa. Ahora Beringo Kildiz está grabando la serie Yesil Badinin Kisi, traducida al español como La Niña del Valle Verde. ¿De qué trata? Aquí te contamos todos los detalles. En Yesil Badinin Kisi, Beringo interpreta a una despierta e inocente niña huérfana que llega a vivir por error a la casa de dos hermanos solteros, cuyas vidas cambiará para siempre con su alegría e imaginación, consiguiendo formar parte, por primera vez en su vida, de una familia. La serie Turca, que aún no tiene fecha de estreno, es producida por Yesil Yapim y será distribuida internacionalmente por la distribuidora y productora Turca, Intermedia. Nos complace anunciar que hemos adquirido los derechos de distribución de Yesil Badinin Kisi, dijo Kanokan, fundador y director ejecutivo de Intermedia. Estoy segura de que la pequeña, que logró superar las dificultades con su corazón amoroso e inteligencia a pesar de todas las cosas desagradables y negativas que le sucedieron, calentará los corazones de la audiencia. Yesil Badinin Kisi tiene un gran potencial para viajar por todo el mundo, agregó. La adaptación de la serie canadiense Anhui Sané para Turquía contará, al parecer, con 120 episodios de 45 minutos cada uno. Y será dirigida por Murat Senoy y Cajil Nurakai Dokdu. Además de Beringo Kildiz, la serie Yesil Badinin Kisi contará con las actuaciones de Ashley Alkulak-Sakar, Izgurir, Denise Irem Morkok, Berfina Larsen, Bergjildirim y Berilos Khan, Sesim Bocesi. A través de su cuenta de Instagram, Beringo Kildiz compartió el tráiler de Yesil Badinin Kisi, la nueva serie en la que está trabajando y su proyecto más ambicioso hasta la fecha. En las imágenes se puede ver por primera vez en acción a la actriz turca en la piel de este nuevo personaje que promete robarse también el corazón del público, como lo han hecho sus anteriores trabajos como protagonista.